Invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Bueno, nuestro invitado también a través de redes sociales a esta hora para Pereira, Dos Quebrada, Risaralda, Colombia y El Mundo. El docente en idiomas Víctor Hugo Castaño Chacón, director comercial y director del Centro de Idiomas de la Corporación Educativa Milenium. Bienvenido Víctor Hugo, ¿cómo está? Álvaro, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a todos los oyentes de Qué Buena en la 92.1 y a todos los televidentes en Mundovisión. Muchas gracias por la invitación. Bueno, cuéntenos cuál es la oferta académica de Milenium. Claro que sí, don Álvaro, es una oferta amplia, es una oferta muy grande. La Corporación Educativa Milenium tiene cuatro líneas de trabajo que son muy importantes para el tema de la educación. Tenemos los programas técnicos laborales, manejamos 21 programas técnicos laborales, en los cuales tenemos los programas de enfermería. En el programa de enfermería tenemos convenios con la mayoría de los hospitales, la mayoría de las clínicas, no solamente de Pereira, sino también de Dos Quebradas, La Virginia y Santa Rosa, lo que le permite a todos nuestros estudiantes de enfermería poder hacer sus prácticas con mucha tranquilidad. Dentro de los programas también tenemos el de criminalística, que es un programa bastante llamativo para los jóvenes. De hecho, en este momento, una de nuestras primeras egresadas ya es una docente de nosotros que, además de haber estudiado el programa criminalística, siguió estudiando Derecho. Y programas adicionales, los normales que se ofrecen, que son el programa auxiliar contable, que en estos momentos hay una necesidad muy grande en el eje cafetero y es que se necesitan muchos auxiliares contables. Todos los días me llegan mensajes, vean, necesitamos practicantes, necesitamos personas que trabajen en auxiliar contables. Entonces, para este programa vamos a tener unos descuentos especiales y grandes para que los jóvenes y las personas puedan aprovechar. Y tenemos también el auxiliar administrativo, tenemos seguridad y salón del trabajo, que es otro de los programas técnicos laborales que le permiten a la gente acceder a un trabajo rápido, ya que por los diferentes decretos que ha sacado el ministerio a nivel nacional, pues le exige a las empresas que estén preparados para todo este tema. Y adicional a eso, tenemos también los de avalúos, bienes raíces, propiedad horizontal, que se vienen unas normas para ellos también. De hecho, los avalúadores en este momento tienen que presentarles, queda como un año más para que hagan este técnico. Si no lo hacen, ya les va a tocar hacer una carrera profesional. Y para los de inmobiliarias y propiedad horizontal, también se vienen unos decretos y unas leyes nuevas donde tienen que estar preparados para todo este proceso. Así que en esa línea tenemos 21 programas técnicos laborales. Adicional, tenemos un colegio, el liceo, talento humano, donde manejamos bachillerato por ciclos, dos años en uno para jóvenes de Estrada y joven adulta. Tenemos mucha gente que no pudo terminar el bachillerato y a veces nos dicen, ¿qué hacemos? Tenemos la modalidad presencial y semipresencial, que no les dé miedo, que no les dé susto, que tomen esa decisión y se hagan bachiller. Porque ahorita no solamente es importante ser bachiller, también es importante tener como mínimo un técnico laboral. Y la otra línea que tenemos es la parte del inglés. Manejamos inglés para niños, jóvenes, adultos. Recordemos que hoy en día es una necesidad para todos, independientemente de que estudien un técnico, que estudien un tecnológico o que haga una carrera profesional, necesitan del inglés para poder graduarse. Y en la cuarta línea que tenemos, manejamos la escuela de artes oficios, donde tenemos cursos de maquillaje, tenemos cursos de peinado, de uñas, tenemos talleres, seminarios, diferentes diplomados para las necesidades que se puedan presentar en nuestra región. Tenemos una llamada con una pregunta para usted por el 342-1050. Muy buenos días, ¿de qué parte nos llama? Muy buenos días, Omar Escudero del municipio de Dos Quebradas. Quisiera felicitar al director Víctor Cataño por esa gran corporación educativa Milenio. De verdad que los conozco. Fui, estudié con ellos, excelente el grupo de profesionales, de esos educadores que transmiten sus conocimientos sin egoísmo. Y de verdad que lo hacen con el objetivo de que realmente la gente salga preparada, salga a laborar. Y doctor, qué bueno sería que nuestro municipio tuviese sus instalaciones acá en Dos Quebradas, porque realmente necesitamos de otras instituciones, porque cuando la gente vuelve, la educación, un negocio, se pierde esa esencia. Y qué bueno sería que llegara con todo su grupo a este municipio de Dos Quebradas, que tanto lo requiere. Omar, muchas gracias, qué bueno saludarlo. Gracias por las palabras, es real lo que está diciendo. Nosotros nos esforzamos mucho en la parte académica para darle los mejores conocimientos y que la gente salga preparada. Estamos en gestiones, Omar, no ha sido fácil. Sabemos que venimos de una pandemia que no fue fácil para las instituciones educativas como la nuestra. Pero sí está dentro de los proyectos llegar al municipio de Dos Quebradas e instalarnos. No es fácil porque es un proceso diferente. Recuerden que Dos Quebradas es un municipio certificado, lo cual nos requiere de que tengamos que presentar ante la Secretaría de Educación todo un PI completo. Pero ya estamos en ese proceso a un mediano plazo. Yo no diría 2023, pero yo creo que para el 2024 podemos cumplir ese sueño de instalarnos acá en Dos Quebradas y poder seguir ayudando a toda esta gente que lo necesita. Créanme que el tema educativo es importante y para nosotros que salgan bien preparados es extremadamente importante. Y Omar hizo parte de un grupo de estudiantes que nosotros tenemos en ampliación de cobertura con el SENA y que muchos de ellos están laborando y están trabajando y pudieron hacer sus prácticas y comprobar que toda esa parte académica la pudieron llevar a esa práctica. Porque eso es lo que hacemos con los técnicos laborales, como lo dices, prepararlos para el mundo laboral y que ellos puedan conseguir un trabajo y así pues seguir adelante con sus estudiantes. Claro. ¿Qué facilidades ofrece Millenium para quienes quieran estudiar allí? Hay, Álvaro, muchas, muchas. De hecho, nosotros en este momento pues tenemos algunas becas disponibles dependiendo. Ahorita que estaban hablando con Gloria Yané, le logré compartir con ella la tarjeta y ofrecerle algunas becas que manejamos. Quiero aclararle a la gente, nunca manejamos becas del 100%. ¿Por qué? Porque nos tiene que doler un poquito. Cuando damos becas al 100%, la gente no lo aprovecha ni lo valora. Entonces, las becas pueden arrancar desde un 50, 60 hasta un 70%. Y para las personas del común que van, nosotros tenemos un crédito directo con Millenium. No lo hacemos a través de una agencia donde ellos van y simplemente el semestre se les puede aplazar a las 5 o 6 cuotas con muchas facilidades de pago. Y algunos convenios permiten tener unos descuentos. Tenemos convenios con algunas empresas y tenemos un convenio a nivel nacional con el programa de víctimas. Somos la única institución aquí en Pereira y que diría que en el eje cafetero que tiene un convenio con el programa de víctimas. Entonces, las personas que son víctimas del conflicto que están afiliadas pueden llegar allá y hay unos descuentos especiales para ellos. No solamente en Pereira, sino en las diferentes sedes que tenemos a nivel de Risaralda. Y para acceder a esas becas, ¿qué tienen que hacer las personas? Pero los que sean, pues si es de la empresa, simplemente trae una carta a las empresas donde tengamos convenios. Si son de los de víctimas del conflicto, pues tienen que estar registrados en el registro único de víctimas, ¿cierto? Y traer ese documento y ya se les accede, se les da pues los valores, los descuentos que tienen y las diferentes formas de pago. Bueno, cuéntenos, ¿cómo es la metodología de aprendizaje que ofrece Millenium a todos sus estudiantes? Como los programas lo indican, todos nuestros programas van diseñados a que sean muy prácticos, ¿cierto? A pesar de que durante la pandemia no pudimos hacer mucho tema de la práctica, obviamente porque estábamos en un tema virtual. Ahorita con la presencialidad les permite, por ejemplo, los de enfermería. Nosotros tenemos en laboratorio, en la misma sede de Millenium, tenemos un laboratorio donde los estudiantes de enfermería van allá y hacen sus prácticas con los docentes. Entonces, tenemos para el tema criminalística convenios con unas entidades donde ellos pueden ir a hacer el tema de tiro y algunos campamentos que ellos logran hacer. Y para las otras, pues obviamente tenemos convenios con diferentes empresas de la ciudad donde les permiten a ellos ir haciendo sus prácticas cuando están entrando en el tercer semestre. O sea que tenemos todo para que ellos puedan poner en práctica sus conocimientos y tenemos las empresas para que ellos vayan y sigan aprendiendo. A veces los estudiantes les da susto con el tema de las prácticas y les digo, no, las empresas saben que usted es un practicante y las empresas saben que van a aprender. Entonces, esa metodología nos permite que además de la parte teórica seamos muy prácticos y que ellos salgan a ese mundo laboral preparados para enfrentarse a cualquier empresa en cualquiera de los programas que estén estudiando. Bueno, y el valor agregado del egresado de Milenium, ¿cuál es? A ver, tenemos varias cosas importantes. De hecho, les quiero comentar, en estos días llamaron a nuestra directora a una reunión a uno de los hospitales donde tenemos convenio y pues a uno lo llaman a las reuniones y dice, ¿para qué es eso tan raro? Nada, lo llamaron a felicitarnos muy contentos con la práctica que están haciendo nuestros estudiantes de enfermería. Ese valor agregado es que están bien preparados, que están no solamente preparados académicamente, sino a un factor importante que hay que tener en cuenta y es el factor humano. Ese factor humano arranca desde nosotros como directivos, desde los docentes que son los que imparten el conocimiento en cada una de las aulas y se los compartimos a los estudiantes para que van y se enfrenten a ese mundo laboral con todos los conocimientos, pero con la parte humana. Nosotros nos quedamos a veces en muchos lugares del tema del servicio al cliente, ¿no? Que humanizamos a todos para que sean conscientes de todo ese proceso al que ellos se van a encontrar y ese valor agregado también que ellos tuvieron a través de las prácticas que pudieron hacer en cada uno de los laboratorios que nosotros tenemos o con los convenios de las empresas que tenemos. En el caso, por ejemplo, criminalística, tenemos convenios con el CTI, tenemos convenios con la fiscalía, tenemos convenios donde ellos pueden ir a hacer sus prácticas sin ningún problema. Bueno, tenemos preguntas por acá de un oyente a través de WhatsApp que nos dice, en Millenium exactamente desde qué edad pueden entrar y qué cursos son los que hacen exactamente. Perfecto. La edad para un programa técnico laboral está de 14 años en adelante, pero que la persona ya esté cursando o haya cursado el grado noveno. No es por Millenium, sino por la regulación de la Secretaría de Educación. Eso para todos los programas técnico laborales. En el tema de inglés para niños pueden arrancar desde los 6 años en adelante, jóvenes desde los 11, 12 años en adelante, lo mismo pues obviamente para los adultos no hay límite de edad. Y en los cursos, dependiendo de los cursos que tengamos, si es un curso de maquillaje, pues normalmente están yendo niñas desde los 14, 15 años en adelante, ¿cierto? Y ya dependiendo otros diplomados y talleres que se hagan, porque hay unos que se hacen directamente para profesionales, hay otros talleres que se hacen directamente para amas de casa. Pues dependiendo de la oferta académica, también depende de la edad. Pero en el caso específico de programas técnico laborales, desde los 14 años en adelante y que esté cursando noveno o haya ya cursado el grado noveno. ¿Dónde están las instalaciones de Millennium? Perfecto. Millennium, su sede principal está en la carrera 14, 11, 53. Esto es ubicado en Los Alpes, a una cuadra de la Circunvalar, detrás del Banco de Occidente, o ahí detrás de IDIM en la Circunvalar. Esa es nuestra sede principal. Tenemos una sede en Belén de Umbría, donde estamos ubicados en la calle 7, número 12, 06, a una cuadra de la plaza. Y estamos en Pueblo Rico, cuando hablo de Pueblo Rico de la Endiumbría, hablo de sedes propias, es donde pagamos un alquiler en las casas. Y en Pueblo Rico estamos en la plaza principal. Pero operamos también en Mistrato y operamos en Quinchía, con algunos grupos donde tenemos unos salones que nos permite y nos facilita a la alcaldía para poder operar y llegar a estos municipios con nuestra oferta académica. ¿Las matrículas están abiertas permanentemente o tienen unos espacios durante el año para eso? Bueno, para el tema del colegio, las matrículas sí son semestralizadas, se debe empezar, de hecho estábamos terminando con matrículas del colegio en este momento. Para los programas técnico-laborales nosotros podemos, dependiendo, si a mí me aparece un grupo de 8 o 10 personas necesitando un técnico-laboral en octubre, nosotros les abrimos el grupo sin ningún problema. Y en el de inglés estamos constantemente en matrículas mensuales con ese, si no tenemos ningún problema, porque eso se maneja a través de niveles. Si los niveles pues tienen una terminal no es como la universidad que usted tiene que esperar cada semestre. Nosotros podemos, por la metodología que manejamos, arrancar un grupo en cualquier momento del año sin ningún problema. Ya que no está el grupo ya, digamos, por ahí entre octubre y noviembre, que casi no es difícil abrir un grupo, simplemente esas personas ya se matriculan para que arranquen en enero del año siguiente su proceso académico. Pero constantemente tenemos matrículas. Ajá. Una página web, un número de teléfono para información, ¿cuál puede ser? Claro que sí. Nuestro sitio web es www.millenium.edu.co. Ahí encuentran la información de todos nuestros programas, de todas nuestras sedes y de todo y cada uno de los cursos que nosotros manejamos. Tenemos un teléfono principal que es el 317-1122 y tenemos unos teléfonos alternos que son el 301-296-3711 y el teléfono mío que es el 326-94-3922. Adicional, tenemos una línea de WhatsApp también que es el 304-578-8748, donde estamos pendientes de que las personas que necesiten la información se la podamos dar inmediatamente. Y en las redes sociales nos encuentran en Facebook y en Instagram como Millenium Pereira. Hay muchas cosas. Entonces ya lo han escuchado, técnicos laborales en salud, hay varias ramas para que ustedes llamen y pregunten. Técnicos laborales también, para que pregunten también sobre eso, sobre los niveles de inglés, ¿no? Que esto es para niños, para jóvenes y para adultos también. Claro, los niños desde los 6 años en adelante recibimos niños que ya están en el proceso de lectoescritura, van desde los 6 a los 10, 11 años cuando están cursando su grado quinto y después empiezan los niveles del marco común europeo, que es el nivel A1, A2, B1, B2 y el nivel C1, que somos creo que la única, creo que hay dos instituciones, una somos nosotros donde ofertamos hasta el nivel C1 del inglés y este es uno de los programas que está certificado en calidad. Se me olvidaba mencionar, Álvaro, ahorita que me preguntabas ese otro valor agregado. Millenium es una institución educativa donde todos sus programas están avalados por el Ministerio de Educación a través de la Secretaría de Educación de Pereira y en el municipio de Belén y en el municipio de Pueblo Rico los programas están avalados por la Secretaría de Educación Departamental. Estamos certificados en calidad y el programa de inglés nuestro es uno de los programas que está certificado en calidad. ¿Qué les permitió eso? Pues darle garantías a ellos en el tema educativo porque el proceso de calidad nos obliga a nosotros no solamente tener excelentes docentes, sino que estén bien preparados pedagógica y metodológicamente para poder transmitir todos estos conocimientos a nuestros estudiantes. Bueno, dice aquí, regreso a clases presenciales con alternancia, pero ya están haciendo todo normal. Ya estamos normal, ya estamos presencial, no hay ningún problema, pero también seguimos ahorita con algunos cursos y temas de virtualidad y viene algo muy, muy, muy importante para las instituciones como la nuestra, especialmente a los que estemos con toda la documentación en regla y para todos los que estemos con los temas de calidad, se viene un cambio importante y es que ya vamos a poder enseñar a través de la modalidad a distancia, que era algo que se venía luchando a nivel nacional desde hace muchísimos años y se ha podido, ya se reglamentó este decreto. ¿Sería virtual entonces? Semipresencial, donde yo podría, por decir algo, ahorita que Omar hablaba, yo puedo ir a Dos Quebradas y ofrecerlo y hacer unas clases en Dos Quebradas y que una vez al mes vayan a Pereira a recibir clases. Y los que quieran virtualmente, por ejemplo, el caso de este bachillerato, dos grados en un año que veo por acá, también lo pueden hacer virtual. Tenemos la manera de cómo hacerlo virtual y a distancia y certificarlo. Y importante en todo este proceso, para poder llegar a esa modalidad que va a ser a distancia, no es solamente decir, venga, no, a eso hay que presentar proyectos ante la Secretaría de Educación para que ellos los avalen. O sea, esto es importante. En general, Milenium tiene la aprobación total de la Secretaría de Educación. De todos los programas. No solamente los que estamos en Pereira, sino de los que están en Belén. En Belén tenemos cinco programas y en Pueblo Rico tenemos siete programas. Igual el bachillerato, todo completo. Todo. Tenemos bachillerato a nivel de Risaralda también, pero ese bachillerato nos salió por medio de una resolución que se llama Liceo Belén de Umbria. Entonces, ese es el bachillerato nosotros para Risaralda. Y el de Pereira se llama Liceo Talento Humano. Bueno, ¿los teléfonos de nuevo son? Claro que sí. El teléfono fijo es el 317-1122. A través de los celulares nos pueden marcar por el 301-296-3711. El mío que es el 320-694-3922. Y nuestro número de WhatsApp que es el 304-578-8748. Bueno, pues para el docente en idiomas, Víctor Hugo Castaño Chacón, director comercial y director del Centro de Idiomas de la Corporación Educativa Millennium, Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana aquí en el informativo del Eje Cafetero. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un honor estar aquí, poderles hablar a todos los oyentes y televidentes y tener este espacio para decirles que en el tema educativo tenemos mucho por ofrecer, que aprovechen estas oportunidades porque definitivamente la educación es el que nos va a ayudar a salir de nuestra condición económica que a veces es un poquito difícil y venimos con estos retos grandes que nos estamos enfrentando en este 2022. Así es, muchas gracias. Un feliz día. Un feliz día para todos. Ocho de la mañana, tres minutos.